La tarde del domingo aproximadamente un contingente de 300 cajemenses realizaron una marcha contra la violencia que se está viviendo en el municipio, donde exhortaron a las autoridades para tener una ciudad de paz, pero sobre todo exigir que ya no se presenten más secuestros y asesinatos. El punto de salida fue al teatro Oscar Russo Bouguel para después tomar la 5 de febrero, doblar en la Zaragoza y tomar la Miguel Alemán para enfilarse a Palacio Municipal. La señora Annalilia López señaló que la ciudadanía está cansada de tener que presenciar este tipo de hechos. Estamos exigiendo que se rindan cuentas, queremos seguridad para la ciudadanía, para nuestros hijos, para nosotros y ahorita más que nada pues acompañar a las familias de las víctimas. Destacaron que ya no pueden andar tranquilos por las calles de la ciudad, pues se corre el riesgo de perder la vida en el lugar menos esperado. Ante esto exhortaron las autoridades correspondientes para que Cajeme vuelva a recuperar la tranquilidad que se tenía hace algunos años. Pues que está bien porque ha habido mucha violencia últimamente y hay que tomar medidas de prevención ante ello y pues este es un método para que la gente se dé cuenta de que lo que está pasando, pues mucha gente no sabe lo que está pasando ahorita en Cajeme. ¿Qué le pedirías a las autoridades para que se descargue toda esta ola de violencia? Que estén más atentos a lo que pasa, que escuchen lo que es la sociedad, que se haya más patrullas y pues sí, si alguien llama, haga un reporte, que estén atentos y atendan el llamado rápido. Por último señalaron que esta no será la única manifestación, pues destacaron que seguirán luchando hasta conseguir que sean escuchados y de esta forma poder transitar por la ciudad de una manera más segura. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez, informó para las noticias Pablo Santini.